Si sentís la pasión por los hierros, suscribiros al canal de Hugo Van Damme. Construir músculo mientras duermes. Hay una serie de cosas que deberías tener presente a la hora de acostarse si quieres desarrollar músculo. Tomarse un batido de proteínas justo antes de irse a la cama es una buena estrategia para desarrollar músculo. Y así parece confirmarlo la ciencia. Diversos estudios nos mostraron el camino. Bueno, logramos sacar conclusiones sobre cómo utilizar mejor la estrategia de beber proteínas por la noche. En el 2015, gracias a algunos estudios, pudimos saber que los levantadores que bebían 28 gramos de proteína antes de acostarse ganaron alrededor de 4 libras más de músculo adicional que otro grupo que no tomó este batido en un periodo de 12 semanas. Sabemos que beber proteína antes de acostarse aumenta drásticamente la síntesis de proteína muscular sin conducir a ningún aumento en la grasa. Toda la proteína ingerida antes de dormir se utiliza para la síntesis de proteínas. Cuando el ejercicio se realiza más temprano a esa noche, una gran parte de la proteína ingerida se dirige a la síntesis de proteína muscular y no se almacena. Sin embargo, es cierto que algunos de los estudios que se analizaron no mostraron mucha o ninguna síntesis adicional de proteína muscular de la noche a la mañana. Pero los investigadores involucrados en minuciosamente analizar estos estudios podrían haber usado cantidades insuficientes de proteína, una proteína que tenía un valor biológico bajo, o un programa de resistencia más adecuado para caniches arcopénicos que para culturistas o atletas de fuerza. Pero, ¿hay algo especial en ingerir proteínas antes de dormir o se trata simplemente de aumentar la ingesta total de proteínas? Esto es la conclusión que se sacó al respecto. A pesar de una cantidad relativamente alta de proteína ingerida más temprano en el día, la ingesta de proteína antes de dormir presumiblemente aún proporcionaría un estímulo anabólico en las tasas de síntesis de proteína muscular durante la noche, mejorando así el reacondicionamiento diario del tejido muscular. Otra posible pregunta surge del momento del entrenamiento de resistencia. En algunos de los estudios en los que se encontraron una asociación positiva entre la proteína antes de acostarse y la síntesis de proteína muscular adicional, el entrenamiento de resistencia se llevó a cabo por la noche entre las 8 y las 10. Eso es prometedor para los levantadores que van al gimnasio por la noche. Pero, ¿qué pasa con los levantadores que hacen ejercicio por la mañana o a primera hora de la tarde? Si bien las respuestas no están del todo claras, se supone que los entrenadores, los que entrenan por la tarde, aún estarían en su ventana anabólica a la hora de acostarse y se beneficiarían de beber un poco de proteína adicional antes de irse a la cama. Los atletas matutinos también se beneficiarían de las proteínas nocturnas en general, pero se desconoce si disfrutarían de los mismos aumentos dramáticos en la síntesis de proteína muscular. Si entrenas por la mañana, podrías intentar un pequeño experimento. Guarda parte o todo tu entrenamiento de brazos para la noche para cuando estés viendo la televisión, saca un par de mancuernas y haz algunas series de entrenamiento. Luego, bebe tu proteína antes de acostarte y observa qué sucede con tus brazos. Si es que sucede algo, prueba esto durante varias semanas. ¿Qué beber y cuánto? Si aún no lo estás haciendo, definitivamente comienza a beber un batido de caseína de alta calidad antes de acostarse. La mayoría de los estudios utilizaron caseína, probablemente porque es una proteína de digestión más lenta, por lo que no se sabe qué tan bien le sería a otras proteínas en circunstancias similares. ¿Cuándo? Entre 10 y 30 minutos antes de acostarse. Dos cosas han quedado claras. La ingesta de proteínas antes de dormir aumenta la masa muscular y las ganancias de fuerza durante el entrenamiento prolongado con ejercicios de resistencia en hombres jóvenes y sanos. Segundo, el impacto de la ingesta de proteínas antes del sueño en la respuesta adaptativa del músculo esquelético al ejercicio humanos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.